Cientos de transportistas de distintos puntos del país participaron en el acto de apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader, que organizó el Equipo Nacional de Transporte 4+, encabezado por el exdirector del Intran, Rafael Arias. Los pasos dados por el gobierno para la transformación del transporte en las diferentes modalidades son la base fundamental para que hoy les digamos junto a más del 53% de los dominicanos que deben seguir dirigiendo los destinos del país más allá de los dominicanos. Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y del Renglón Transporte destacaron el manejo del mandatario no solo en este sector, sino además en la lucha contra la corrupción y en la recuperación económica. Hoy día nosotros nos sentimos orgullosos y satisfechos del gobierno que ha hecho el compañero Luis Abinader. Señores, eres el cambio. Podemos resaltar la renovación de la flota, los empleos dignos para choferes, porque ahora estamos hablando de empleos dignos para choferes, con seguridad social y con un sueldo digno para que los choferes, su familia y la comunidad puedan vivir dignamente y se debe al presidente Luis Abinader. Los organizadores del evento afirmaron que solo Luis Abinader garantiza que el PRN continúe en el gobierno más allá del año 2024. Víctor Erasme, Noticias Sumo. Grupo de trabajadores.